En el capítulo 13 encontramos también otro ejemplo del evangelio de Lucas Dice y había ahí una mujer de 18 años que tenía espíritu de enfermedad Y andaba encorvada, de ninguna manera se podía enderezar Y cuando Jesús lo vio lo llamó, tuvo que compasión, tuvo que misericordia Él sabe la dificultad que usted está pasando, tal vez estás enferma, desahuciada tal vez Por la ciencia médica y hace cansar a tu familiar de atenderte, de cuidarte Ya no le interesas, pero hay uno que está interesado por ti Él si te ama de veras, él está presto para ayudarte Tal vez esta mujer no se interesaba ya a su familia Pero Jesús tuvo compasión Tuvo misericordia Y lo mandó a llamar Ahora ven en paz Y lo dijo mujer Tu fe te ha salvado Y Jesús te dice en esta hora Usted que está por atrás de su lecho Usted que está sufriendo Te dice, eres libre de tu enfermedad Para el que cree esto es imposible Recibe esa guía divina Recibe el milagro Jesús está tocándote ahí Jesús está sanándote ahí Eres libre de tu enfermedad Cual fuera tu enfermedad Eres libre Suelta Satanás la vida que está enferma Sale espíritu de enfermedad esa vida En el nombre de Jesús Eres libre ¡Suscríbete!